Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los adiós no me cambié, en el cerebelo y el briso, y él no sabe por qué razón, que andaba buscando ese nombre, me gustaría saber, cómo habrá sido aquel hombre, al corabeo y cabal, con el alma no me divina, no más, igualos a la voz, y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra.